Música Chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo Hoy vamos a ver el Mundial B Que iniciamos hace unos días en Online Soccer Manager No sé cuándo voy a subir el vídeo Pero claro, lo estoy grabando el día 17 No creo que lo suba el día 17 Pero claro, el día para grabarlos hoy Porque es cuando ha terminado la fase de grupos de este Mundial Vamos a hacer una pequeña actualización De cómo ha ido esa fase de grupos Como ya estáis viendo aquí He pasado de ronda con Rumanía Hemos pasado la fase de grupos Y bueno, pues nada Haremos un poquito de resumen Vamos a ver cuáles pueden ser las favoritas para ganar el Mundial Y haré otro vídeo cuando termine este Mundial Pues para ver quién ha ganado ya Para felicitar al campeón Que quizás sea mi rival en octavos de final Cuando termine este Mundial Vamos a empezar probablemente el Mundial Real ¿Vale? Con las selecciones reales Así que atentos Y el que quiera participar Pues que... Pues que estén atentos al canal Estén atentos al canal Porque vamos a empezar también un Mundial Real aquí con todos nosotros Vamos a echar un vistazo A qué selecciones Bueno, cuánta gente ha participado al final Que no sé cuántos hemos ido finalmente No sé si se habrá salido incluso alguien ya de la Liga Puede ser que se haya salido alguien Que no haya pasado la fase de grupos No lo sé Pero aquí hay 15 personas Y a... Bueno, no sé Ahora revisamos Pero creo que se ha salido Creo que... Creo que éramos más Creo que éramos más Bueno ¿Quiénes han pasado de los grupos? En el grupo A teníamos Italia, Nigeria, Chile y China Y han pasado Italia y Nigeria No me sorprende De hecho, Italia es mi rival en octavos de final Y probablemente me elimine Creo que Italia es la mejor selección Pero con bastante diferencia del resto Con bastante, bastante diferencia del resto Tendríamos que haber prohibido coger Italia, tío Bueno Italia y Nigeria adentro Chile ha quedado fuera En el B ha pasado Egipto Ha pasado Bosnia y Herzegovina Ha quedado fuera Venezuela también Siria Bueno, Egipto Tiene opciones, ¿no? Tiene opciones ahí En el grupo C ha pasado Argelia Suecia, perdón Segunda posición Honduras y Nueva Zelanda afuera Aquí se ha clasificado Tomás Argelia es una que no ha cogido nadie Y me sorprende, ¿eh? Porque Argelia A ver, si le echamos aquí una revisión Argelia no tiene mala selección, ¿eh? Argelia no tiene... Esta selección es mejor que la mía de Rumanía, ¿vale? Para poneros en contexto Esto es mejor que lo que tengo yo en Rumanía No era mala selección Argelia, ¿eh? Para nada En el de han pasado Turquía y Noruega Ahí lo vemos Turquía en primera posición 9 de 9 Turquía Ojo, Turquía Puede ser una de las favoritas También Noruega ahí en esa segunda posición Franco Manoli La Noruega de Holland De Odear principalmente, ¿no? Bueno, no está mal No está mal tampoco Seguimos con... Estos son los cuatro primeros grupos En el grupo E No había cogido... No había cogido selección Sí, sí había cogido selección Escocia la llevaba... La llevaba un brasileño Weberton... Weberton Costa O algo así Llevaba esto Pensaba yo... Claro, a mí me van llegando las solicitudes De quiero unirme a la liga Y... Oye, pues este... Probablemente no sea suscriptor del canal Bueno, este es que se llevó un 0-8 Esto lo vamos a repasar Esto lo puedo repasar Ahora ha repasado el resultado Pero con Escocia se llevó un 0-8 De... Del Salvador ¿Vale? ¿Veis que El Salvador Ha metido 8 goles? Vale Pues El Salvador Ha perdido contra Costa Marfil Y contra la República de Irlanda Y le ha metido 8 goles a Escocia Ahora... Ahora hacemos revisión de eso Bueno, tampoco nadie había cogido selección En este grupo Eh... Bueno, pues eso Han pasado estas No creo que tenga opciones De ganar ninguna De hecho, Escocia diría que Si la hubiese llevado alguien En condiciones Probablemente habría pasado de grupos En el F tenemos a... Grecia, Austria, Panamá e Irak Grecia y Austria Han pasado en esas dos primeras posiciones Y para finalizar... No, para finalizar no Eh... El nuestro llega ahora Eh... Que era el G Que tiene a Colombia Que tiene a República Checa Que tiene a Eslovaquia Y a Emiratos Árabes Unidos Han pasado a Colombia La Colombia, Steven Y República Checa Y ahora si en el último En el nuestro Eh... He pasado segundo Palmando contra Hungría En la última jornada Hay que decir que dice rotaciones En la última jornada Porque dije, a ver Vamos a meterlos en las eliminatorias Estoy ya clasificado, ¿vale? La última jornada Yo la jugué contra Hungría Yo ya estaba... Perú la llevaba a alguien, ¿eh? Perú ha quedado fuera Pero Perú la llevaba a alguien Eh... Decía Estaba ya clasificado, ¿vale? Con las dos primeras jornadas Había ganado yo ya Las dos primeras jornadas Sumaba seis puntos Y en la última me jugaba Ser primero Contra Hungría Que sumaba cuatro Eh... Hice rotaciones Y perdí Eh... Si nos ponemos a comprar plantillas La plantilla de Hungría Es mejor que la mía Si a eso le sumas Que no puse a los mejores jugadores A jugar Pues bueno Pues perdimos Perdimos contra Hungría Y perdí con ello Eh... La primera plaza del grupo ¿Por qué he hecho esto? Porque, eh... No hay partidos de descanso Es decir Si tú pones al mismo jugador titular Los dos partidos de fase de grupos También el tercero Octavos Cuartos Eh... Va a llegar un punto en el que tiene que descansar Y... Qué mejor que descansar En la última jornada del grupo Cuando ya está clasificado Es verdad que es algo Que nos ha hecho perder la primera plaza Pero tampoco sé yo Si con mis mejores jugadores Había empatado Con un empate me habría servido Para ser primero No sé si habría empatado La verdad Con los mejores jugadores en el campo Eh... Sobre todo eso Teniendo en cuenta que... Que... Que somos peores que Hungría Eh... Entonces bueno Decidí sacrificar Ese último partido de grupo Porque los jugadores Estuviesen a tope físicamente Para los octavos ¿Qué pasa? Eh... Que claro El segundo del grupo H Se enfrenta al primero del grupo A Eh... Yo esto no lo había tenido en cuenta Y claro Me va a tocar enfrentarme A la mejor selección del mundial Mal calculado por mi parte ¿Vale? Mal calculado por mi parte Es verdad que contra Nigeria Probablemente habría tenido también Muchos problemas Si no habría quedado fuera también Eh... Pero... Bueno Habría tenido más opciones contra Nigeria Que contra Italia Esto es evidente Pero bueno Ya es lo que hay Ya lo he hecho Hecho está ¿Veis las selecciones que han pasado? Vamos a ver como ha quedado el cuadro Eh... Y de hecho vamos a ver como han ido las jornadas ¿No? Gané 1-2 a Perú en la primera jornada Aquí lo podéis ver Es verdad que Perú tiró más ¿Eh? Perú tuvo más ocasiones de gol en ese partido Jugando en casa Pero fuimos más efectivos Marcamos un gol de penalti en el 89 Un gol que a la postre Nos ha... Nos ha clasificado ¿No? Aunque bueno Con un empate Habría acabado yo igualmente por delante de Perú Eh... Porque Perú no ha ganado A Oman Bueno la primera jornada Pues aquí veis un poco como Transcurrió Vale creo que Bueno alguna goleada por ahí Eh... El grupo A Que era uno de los más grandes Eh... Uno de los más duros Seguramente el grupo de la muerte Eh... Se saldaba con la primera victoria de Italia Chile ganó a China evidentemente Y... No sé por aquí yo creo que tampoco Nada... Nada reseñable en esta... En esta primera jornada Victoria importante mía contra Perú Eh... Que claro Es que nos ponemos aquí a ver partidos El Italia-Nigeria es un gran partido El Bosnia-Egipto Probablemente sería otro gran partido Este Suecia-Argelia Que Argelia no la llevaba nadie Y aún así ganó a... A Suecia Y así de duelos De verdad eh... Importantes y relevantes para el grupo Pues yo creo que el siguiente sería El Perú-Rumanía nuestro Para decidir quién Quién iba a ser Quién iban a acompañar a Hungría ¿No? Que parecía la mejor selección Y nosotros ganamos a Perú En la segunda jornada Eh... Nigeria ganó a Chile Enfrentamiento directo Clarísimo por la segunda plaza Se lo llevó Nigeria Italia-Goleón Y no sé por aquí Algo más reseñable Este partido A ver este partido A ver A ver Vamos a ir por partes Empieza ganando El Salvador Cosa que ya Así de primera Sorprende ¿No? Que El Salvador Este ganando Escocia Escocia tiene la mayoría De sus jugadores en primera división Si no todos Sorprende que El Salvador Empiece ganando Y después Cuando expulsan a un jugador de Escocia Ya viene la de Bacle ¿No? Mete tres goles El Salvador En la primera parte Mete otros dos Y expulsan a un segundo jugador En Escocia Ya Bueno ya La locura ¿No? 25 tiros Y 0 a 8 Esto es un absoluto escándalo Yo nunca había Creo que nunca he visto Un resultado así Es una locura ¿No? Y nunca he visto Un resultado así De una selección Que es claramente inferior a la otra Porque El Salvador es claramente inferior a Escocia Pero bueno Ahí está Ojo Ahí está ¿No? Ese 0 a 8 El Salvador ha quedado eliminado Pero Se lleva el 0 a 8 histórico Y más de esta jornada Bueno El República Checa Colombia Quizá podía decidir El hidrato de ese grupo G Nosotros goleamos ¿Eh? Nosotros goleamos a A Oman Y Hungría Empató con Perú Aquí es donde yo me vi Con opciones Es el primero ¿No? Nosotros sumamos 6 puntos Hungría 4 Y eso Nos la jugábamos en la última jornada Donde habéis visto como Lo perdimos Contra Oman La verdad Un partido muy fácil Oman es una de las peores selecciones que hay En este mundial Y bueno Era la peor del grupo sin duda Y tenía que ser goleada Y fue goleada Y ya la jornada final Bueno Chile tenía que apurar sus opciones Intentando ganar Italia Fuera Descartado Descartadísimo Y no sé Bueno Venezuela Que no le hemos hecho No le hemos prestado mucha atención No sé cómo Venezuela Perdió contra Egipto Ganó a Siria Ganó a Siria Pero perdió contra Egipto Perdió también contra Bosnia Probablemente Probablemente ha tenido opciones Venezuela Pero ha quedado fuera Y por aquí qué En Noruega Turquía También se jugaba aquí La primera plaza del grupo En la última jornada Entre Franco Vanoli Y Gordito Guay 1 Me encanta ese nick Escocia se llevó aquí otros 9 Yo esto ya no sé Otra expulsión aquí Yo no sé qué tiene puesto para jugar Qué tenía puesto para jugar Escocia no era de la CPU Escocia lo estaba llevando alguien Que se ha salido ya Porque ha quedado eliminado Yo no sé qué tácticas tenía puestas Para llevarse dos expulsados Contra El Salvador Otro expulsado Contra la República de Irlanda Llevarse 8 goles En el partido anterior Llevarse 9 goles en este No sé qué habrá hecho El amigo Algo más Bueno Este Austria-Gerecia Que tampoco le hemos prestado Mucha atención a este grupo Porque parece muy evidente Con Panamá y Irak Parece muy evidente Que le clasificaban Probablemente este resultado Sí que ha decidido Que Grecia sea líder de grupo Que Estoy por hecho que lo es Estoy por hecho que lo es No he mirado mucho Pero Grecia gana ese Gana la segunda Y Grecia Gana la primera Sí Grecia líder con 9 puntos Bueno Y poco más Y En nuestro grupo Porque Colombia ganó su partido En el minuto de Estados Unidos Era evidente También República Checa Eslovaquia Que no la llevaba nadie En no llevarla a nadie Creo que tiene menos opciones Y en nuestro grupo Que se decide el liderato André Romani Y nosotros perdimos 1-3 Contra la selección de Hungría Bueno Hicimos Hicimos lo que Lo que pudimos Lo que buen momento pudimos Así ha quedado Estos son los resultados La clasificación Lo hemos visto antes ¿Cómo queda el cuadro? Pues en principio Si yo no estoy confundido El primero del Ah Se enfrenta al segundo del H Es decir a nosotros Italia se enfrenta a nosotros Nigeria se enfrenta por tanto A Hungría Y ahí ya van tirando Las conexiones de los grupos ¿No? Esto lo podemos Lo podemos ver Aquí Nigeria-Egipto ¿Cómo? No me digas que esto ha sido por sorteo ¡Ay, ay, ay, ay! Que me están robando Que pensaba que esto había sido por sorteo ¡Ay, ay, ay, ay! Que me están robando Que me ha tocado Italia por sorteo ¡Ay! No puede ser Me ha tocado Italia por sorteo Tocada de huevos Tocada de huevos Que pensaba que esto había sido Bueno, pensaba que había sido Como es el hábitat real en el Mundial En el Mundial no es No es por sorteo El Mundial está establecido El cuadro desde Desde ya Desde el principio Hostia, es que esto ha sido por sorteo Y por sorteo me ha tocado Italia Toma ya Toma tocada de huevos, eh Yo pensaba que había conectado el A con el H No, 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 no Porque en ese caso Nigeria Que es segunda del Grupo A Se habría enfrentado a Hungría Y no, Hungría se enfrenta A Costa de Marfil Hostia, pues no veas que suerte Hemos tenido en octavos Que por cierto Por aquí dieciséis avos No son dieciséis avos Son cuartos Son octavos, perdón Cuartos en final y final No sé por qué aquí pone Esto debe ser un error De traducción del juego o algo Bueno, pues así queda el cuadro Nigeria, Egipto Noruega, Irlanda Rumanía, Italia Costa de Marfil, Hungría Bosnia y Herzegovina Argelia Suecia, Turquía República Checa, Grecia Y Austria, Colombia Bueno Opciones Para mí Pocas Para mí muy pocas Estoy eliminado casi seguro Creo que es favorita a Italia Todos los que juegan de visitante Son los primeros Los primeros de grupo Todos de visitante Bueno Supongo que es campo neutro Supongo que es campo neutro No sé A ver El Nigeria-Egipto Pues creo que se lo va a llevar Nigeria Que es una de las segundas Más fuertes Noruega también ha pasado como segunda Pero se enfrenta a Irlanda Que no lo ha llevado y además Probablemente pase Noruega Probablemente pase Italia Sería muy raro que Italia Perdiese contra mí Contra mí con Rumanía Claro Con otra selección que yo llevase a lo mejor Pero con Rumanía Difícil Ese Costa de Marfil, Hungría Se lo debería llevar Hungría Se lo debería llevar Hungría El Bosnia y Herzegovina-Argelia Vamos a ver Porque Argelia ha hecho muy buena fase de grupos Y sin llevarla a nadie Ha acabado en primera posición Tiene muchas opciones Argelia De pasar Creo que es una eliminatoria muy igualada Esa de Bosnia y Argelia Le voy a dar el punto a Bosnia Porque la ha llevado alguien Pero Argelia tiene opciones ahí Suecia-Turquía Suecia-Turquía es muy interesante Pero creo que Turquía ha hecho una muy buena fase de grupos Creo que Turquía va a llevarse ese República Checa-Grecia Creo que solo va a llevar la República Checa Creo que la República Checa es mejor selección que Grecia Aunque Grecia ya ha hecho una gran fase Creo que República Checa es mejor selección Y el Austria-Colombia Vamos con los colombianos Vamos con Steven Eso sería mi predicción para octavos Claro, no puedo hacer la predicción De cuartos, semifinales y final Porque no es un cuadro Porque no es un cuadro fijo Se va a sortear cuando acabe esta ronda No debería ser así Pero por lo visto sí Pues entonces no sé qué deciros Así es como ha quedado el cuadro Bueno, no Así es como ha quedado sorteada la ronda de octavos No os puedo decir como ha quedado el cuadro Porque no hay cuadro Porque no hay cuadro Pero bueno Yo qué sé Sinceramente, de los que he dicho Favoritos Yo creo que Italia Italia Creo que Nigeria Creo que Nigeria tiene muchas opciones Turquía Creo que Turquía también Y... Bueno, yo creo que esos tres Italia, Nigeria y Turquía Yo creo que son las tres favoritas Si hubiese que añadir alguna más Quizá Colombia, quizá Noruega Serían algunas de las que tendrían también Más opciones de poder llevarse este Mundial Bueno, yo llegué a los octavos Satisfecho Porque con Rumania tampoco podíamos aspirar a mucho más Suerte A todos los que estáis en esta eliminatoria A los que habéis llegado aquí a las eliminatorias del Mundial Y nada En unos días Porque esto Esto es una jornada al día Esto termina el día 20 de noviembre Bueno, pues el día 20 de noviembre Pues veremos la final de Copa Quizá la... Iba a decir Quizá la reaccionamos en directo Uff Creo que no se puede No sé si vamos a poder reaccionar eso de alguna forma No sé Ya veremos Pero si no la reaccionamos en directo Al menos tendremos un vídeo Viendo quién se lleva este Mundial Chicos Gracias Por estar aquí Y nos vemos en el próximo vídeo Adiós ¡GAME OVER!